En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Gobierno de México celebra a 11.5 millones de derechohabientes, con un aumento en la pensión del bienestar del 25%, que llegará a 6.000 pesos bimestrales a partir de 2024. Argentina lanza un plan para evitar una espiral inflacionaria luego de la devaluación del peso argentino de 20%, que realizó el Banco Central. El ministro de Economía, Sergio Massa, anuncia medidas para fortalecer el consumo, además del pago de bonos extraordinarios a trabajadores y jubilados, así como la eliminación de impuestos a la expropiación de productos como arroz, vino, tabaco, entre otros. Simone Bills, la cuatro veces campeona olímpica, rompe récord de mayor cantidad de victorias en el All Around, en ambos sexos. Establecido por Alfred Herschmitt con 7 triunfos en 1933. Pat Bonny resume su progreso en el gimnasio y muestra su musculatura en redes sociales. En una de las fotos, el cantante puertorriqueño aparece con el torso desnudo y enseña de más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!